¡Mire qué belleza! Una mujer de 98 años llamada Elena Mikhailov. Na ha decidido viajar por el mundo con el dinero de su jubilación y sus ahorros de toda la vida. La abuela, quien reside en Rusia, ya tuvo la oportunidad de conocer varios países, entre ellos Vietnam, Alemania, República Checa, Turquía y Polonia, naciones en las cuales ha compartido sus increíbles historias de vida con otros turistas y lugareños. Se ha hecho viral porque, ¿qué creen? Todo lo sube a su Instagram. ¡Qué linda abuelita, muy moderna, muy viajera!